Tras el abandono de una loza deportiva construida hace 20 años y el estado deplorable de un río de Chilca, se comenzó la ardua labor para restaurar dicho espacio recreativo y culminar con la contaminación que viene afectando el sector entre la avenida Jacinto Ibarra y Unión. Muchas veces se ve que hay vecinos que no quieren contribuir, pero el día de hoy estamos viendo buenos vecinos que desean que esto esté acorde, porque mira, se viene cualquier precipitación de lluvia y estamos lamentando. Con el fin de salvar también el río aledaño conocido como Río Seco o Ali, se inició la campaña contra tuberías de desagüe instaladas clandestinamente que estarían complicando la labor por el cuidado del río. Entre desmontes y residuos sólidos, al finalizar la labor fueron 10 toneladas extraídas del lugar. Vecinos se sumaron al trabajo para contribuir con el área afectada, con el único fin de apoyar y restaurar el espacio. El día sábado se ha hecho el trabajo preventivo, ya limpiando toda la parte de arriba. Nos falta un pequeño tramo que también vamos a concluir ese tramo. No dejamos de lado a los vecinos, el pedido de cada vecino está siendo atendido en todo lo que esté dentro de nuestra capacidad. A ello nosotros también pedimos a los vecinos, justamente en el momento de que hagan la adquisición de algún predio, sepan dónde estén haciendo la adquisición. Si ustedes se pueden dar la vuelta por acá arriba, por Pueblo Unido, van a observar bastantes viviendas que están muy cerca del río. Y estas son las personas que son las más afectadas justamente en esta temporada de lluvias. El sector de lo que es Próceres y el Canal Simir, eso también está considerado dentro de nuestros puntos. Realizar nuevamente el trabajo en lo que es el sector del Parque Peñalosa. Toda la parte del río seco que estaba, habíamos hecho una apertura enorme de puneta, a lo cual ya ahora se encuentra totalmente cerrado. Entonces tenemos que reforzar ese trabajo ahí. Como medida de prevención, se hizo un llamado a los vecinos a contribuir con el cuidado del río.